¡Berda! ¡Me van de ahí! ¡Me van de ahí! ¡Me van de ahí! ¡Me van de disfrutar el escenario vieja! Te pareces tanto a mí ¡Yo! Que no puedes engañarme ¡Bueno! Nada ganes por ti Mejor dile la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quien lo haces ¿Crees que yo no me doy tu venta? Lo que pasa es que no quiero más problemas por tu amor ¿Dónde vas a ir? ¿Por qué chica? Y también yo no me opongo a ti ¿Crees que yo no me doy tu venta? Pero te voy a pedir que si vuelves otra vez no respondo ¿Crees que yo no me doy tu venta? Lo que pasa es que no quiero más problemas por tu amor Sé que es una cosa que nadie quiere y lo he enamorado de mí Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me da la cuenta? ¿Crees que no es así? Hace tiempo que no sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de mi traición Me di la oportunidad De querer a más y nada Es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor Y a pesar de mi traición 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 Lo que yo tengo de más ¡Perra! Me pareces tanto a mí Me pareces tanto a mí Que no puedes engañarme ¡El aplauso para el teléfono de Greyboard! ¡Patrocinado por Churi Tumos! ¡Felicidades de Beca! ¡Eres una diva! Me lo encontré, estaba en el piso Debeca, todo el mundo le pregunta si las tetas son tuyas en verdad Díselo, porque hay gente que no lo sabe ¡Ven a tener!